María de Los Ángeles Mi amor tú debes saber cuánto ansío volverte a ver Mi amor tú debes saber cuánto ansío volverte a ver Ya no puedo y nunca podré vivir alejada de ti Ya no puedo y nunca podré vivir alejada de ti Sufriendo, llorando, porque vuelvas y lo enseñó Sufriendo, llorando, como sé vivir sin tu amor Por ti llora mi corazón Yo darías a mi vida porque vuelvas a mi lado Yo darías a mi vida porque vuelvas a mi lado Yo te amo y te amaré mientras Dios me brinde vida Yo te amo y te amaré mientras Dios me brinde vida Qué grande es mi dolor, pero que vuelvas y lo enseñó Qué grande es mi dolor, yo no sé vivir sin tu amor Por ti llora mi corazón Yo te amo y te amaré mientras Dios me brinde vida Yo te amo y te amaré mientras Dios me brinde vida Qué grande es mi dolor, porque vuelvas y lo enseñó Qué grande es mi dolor, yo no sé vivir sin tu amor Por ti llora mi corazón Yo te amo y te amaré mientras Dios te amaré mientras Dios me brinde vida Yo te amo y te amaré mientras Dios me brinde vida Qué grande es mi dolor, porque vuelvas a mi corazón Yo te amo y te amaré mientras Dios me brinde vida